Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo, pero entre la polvadera... Deja que yo te puedo sentir, para mi ser un monstruo, que lo juro es todo, y sé que sí. ¡Suscríbete! 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 Hasta Morelos, Coahuila, fueron de varios estados 80 potros de clase, un Futuriti jugaron En la final a las puertas, los más ligeros entraron Una lazana careta, espigadala y eguita De familia Dash for Cash, de pezuñas ligeritas La trayan Carlos y el Pepo Cabrez, de ando hasta la pista El premio millón y medio, era buena la bolsita La aventurera esa tarde, hizo muy bien las cositas La campeona de las puertas, se les vino derechita Un compas a Veracruz, se la llevó por cuatro años Allá le decían la placa, andaban muy despistados Y algunas carreras caras, por la costa le pagaron Y decía Juan Antonio Soto, jueguen más lloro y carena Al rancho Los Cascabeles, regresó la aventurera De que Sernael sabía, que su viejo era ligera Con ella estaba seguro, de ganar unas carreras Como la dama de...